Los camioneros, son los ruteros, llegan a puerto, llegan al fin, almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas, han de partir. Aprovecho para mostrarles que tenemos en nuestro canal de Discord, los amigos de Tito, los amigos del Cordobés. Acá podemos organizar los convoy, tenemos los links de los mods que estamos usando, canal para los comandos de música, imágenes de los mods que todos ustedes me van dejando. Y bueno, acá nos juntamos a charlar, a hablar mientras estamos editando, mientras estamos jugando. Así que bueno, los invito a pasarse por Discord, acá en la descripción tenemos el link. Buenas muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos ya en la 1.45 de la versión del Eurotrack Simulator 2. Así que les traigo la actualización del Vitren, para el que adquirió el Vitren. Recuerdo para el que no lo adquirió y lo quiere comprar, se tienen que contactar conmigo, tanto por Instagram, por Facebook o por Discord. Y bueno, le hice un agregado, ya estuvimos hablando en el canal de Emi, de los agregados que le íbamos a poner, así que bueno, voy a pasar a mostrárselos y espero que les guste. Y al último los dejo con un cortito video, un par de segunditos nomás de la nueva carga que le hice, que me la estuvieron pidiendo bastante, bastante. Así que bueno, voy a pasar a mostrarles el semi nuevamente, rápido, los opcionales que tiene rápidamente, ya que hice un video anterior, pero bueno, vamos con un video rápido mostrando todos los opcionales y me voy a basar un poco más en lo nuevo. Bien, sector de Tito, buscamos el Vitren, tenemos el primer eje elevable, que en la versión anterior estaban los seis ejes del piso. Bueno, vamos a poner las barandas, las barandas ya estaban, eran selectables, y tenemos portón trasero, pintable, o lo tenemos fijo, blanco, reglamentario, bien, en los dos. Lo tenemos pintable y lo tenemos reglamentario. Vamos a pintar ahí medio rojo, que está lindo ese rojo. Bueno, otra cosa, vamos acá adelante. Arcos altos. La versión anterior no tenía lona alta, pero porque quería hacer esta lona que les voy a mostrar ahora. Esta lona alta con las agarraderas, los refuerzos. Bien. Esa misma lona. ¿Está? Las demás lonas las tiene. Vamos a poner esta. Cartel. El cartel reglamentario de estos semis, de los Vitrenes. Bien. Y bueno, y la carga. La carga que, bueno, como saben, ahora les voy a dejar un videadito para que la vean. Bueno, este es el semi, gente. Como les digo, espero que les guste. Cualquier cosa, si lo quieren adquirir, hablan conmigo. Se pueden contactar por Instagram, por Facebook, por donde ustedes quieran. Les voy a mostrar una foto ahora, ya no más. Esta que están viendo ahora. En este momento. Este va a ser el próximo mod que voy a tener a la venta. Totalmente detallado. Hecho de cero. Con varios opcionales. Varias cargas también. Está todo testeado. Probado en la 1.45 y además. Falta solamente crear las cargas. Que no es nada menor. Así que bueno. Creo las cargas. Y si Dios quiere. Y la Virgen me ayuda. El fin de semana ya lo vamos a tener a la venta. Creo que no me olvido de nada. Cualquier consulta me hablan. Y bueno. Vamos a estar atentos para el que quiera adquirir el semi y demás. Ya son una banda lo que lo compraron muchachos. Estoy muy, muy, muy agradecido. Y a todos les gustó. Así que bueno. Estoy contento por eso. Espero que les guste. Y si lo usan. El que ya lo tiene. Me etiqueta. Saca una fotito. La compartimos ahí en Facebook. En Instagram. En donde sea. Bueno muchachos. Los dejo con el videito. Ya saben. Cualquier consulta. Instagram, Facebook y Discord. Tienen el contacto mío. Acá abajo. Bien. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!